Tomás Nevison preveía regresar a España con 21 años o casi con sus exámenes finales aprobados con las notas más altas y su bachiller de artes en el bolsillo. Inicia así Javier Marías, novelista y académico prestigioso que habéis estudiado este curso, un capítulo de su última novela, Berta Isla. Y al hilo de la apasionante penipecia vital del joven Tomás, continúa con una ácida y lúcida reflexión sobre los jóvenes, que no me resisto a leer esto. Entonces, dice refiriéndose a los años 70, en que se sitúa más o menos la historia, todo iba más rápido y más adelantado que ahora, en contra de lo que se cree. Y los jóvenes se sentían adultos desde muy pronto. Se sentían listos para acometer tareas y ejercitarse sobre la marcha y encaramarse a los lomos del mundo. No había motivo para esperar ni remolonear ni tratar de prolongar la adolescencia o la niñez con sus plácidas indefiniciones. Parecía propio de pusilánimes y medrosos, de los que la Tierra está hoy tan llena que ya nadie los ve como tales. Son la norma, una humanidad sobreprotegida y a la gana, surgida en un plazo brevísimo después de siglos de lo contrario, actividad, inquietud, intrepidez e impaciencia. Al leer estas palabras, se me clavaron en el alma, porque si hoy pudiera escucharme, le diría a Javier María, a quien adoro como lectora, que los alumnos de segundo de bachillerato del Jaime Zerranclua no son pusilánimes, ni medrosos, ni araganes, que son inquietos, intrépidos y que se sienten listos para encaramarse a los lomos del mundo. Aquí, en San Fernando de Henares, en un instituto público, hemos trabajado desde todas las disciplinas académicas para haceros dignos de merecer el título de bachillerato. Y habéis estado a la altura de las circunstancias. Habéis madrugado para asistir a las clases, más o menos todos los días. Y os habéis aprendido esos densos e inacabables contenidos del programa de segundo de bachillerato, más o menos todos los contenidos. Puede que muchos de los datos y procedimientos se os olviden mañana, pero quedará en vuestro cerebro de forma latente hasta que la vida os brinde la oportunidad de ampliarlo y desarrollarlo. Este título de bachillerato será el primero de una larga vista. Grado, máster, doctorado, quién sabe hasta dónde llegaréis. Hoy, más que nunca, en este momento en que el mundo académico ha sido sacudido por el desprestigio de la política, conviene tomar conciencia de la importancia del acto que hoy celebramos. Es el referendo de vuestro saber y de vuestro esfuerzo por parte de la autoridad académica que nosotros los profesores representamos. Asimismo, y aunque no seáis del todo conscientes, la felicidad que hoy sentís surge no sólo de la meta lograda, sino del propio camino recorrido. Es decir, la que los seres humanos obtenemos del placer de aprender. Un placer infinito, pues nunca lo sabremos todos. Como profesores, confiamos en que hayamos despertado esa pasión de aprender, quizá la mejor lección que os podemos enseñar. Dice Alfredo Sanzol, otro de mis admirados autores, a propósito de su última obra de teatro, que la belleza exige valentía. Hacer algo bello o vivir una vida bella exige mucho trabajo. Hay que proyectar y construir cada día aquello en lo que creemos. Exige desprendimiento, transformaciones interiores, aceptación de la realidad y mucha fuerza de voluntad. Todo ello, afirma, necesita cantidades enormes de un combustible llamado valentía. Seguid el modelo de las grandes personalidades de nuestro siglo. Gregorio Marañón, escritor e insigne médico. Echegaray, catedrático de matemáticas y premio Nobel de literatura. Ducharme, artista y jugador de ajedrez. María Moliner, lesicógrafa y madre de cuatro hijos. Siempre, siempre, sumar, procurar, no restar. Ciencias, letras, artes, idiomas, deportes, tecnología, solidaridad, compromiso. Todo cabe en una vida. Ahora, que os hemos ayudado a descubrir en lo que cada uno cree, ahora que estáis pletóricos de energía, lanzaos al mundo con valentía y construid una vida bella. Para terminar, he elegido un poema de un poeta contemporáneo que escuchamos en clase y que habla de las ganas de vivir. Se titula Hasta que llueva y es de Eloy Sánchez Rosillo. Desde niño, madre cuidaba y daba consuelo. Ella era mi calor y yo un trozo de hielo. Un niño con anhelos, mirar hacia arriba sobre nubes posadas en el cielo. Tanto cariño y calor recibí de los míos que pronto dejé de ser hielo y me convertí en río. Ya no era un crío, era un adolescente y el tiempo ya no estaba quieto, pasaba al ritmo de la corriente. Por no ser prudente, aciertos y errores tuve, pero quería todavía convertirme en un ánimo. Y ya, alcanzado el éxito de ahondré, nunca me mantuve. Deseando no llorar, deseando no llover, deseando no recordar que desee crecer y envejecer. Gracias.